Winston Caez, apoderado de la familia del médico Walfran Suárez Infante, asesinado a mano de dos venezolanos, indicó que el galeno fue víctima de hurto, hecho que le costó la vida luego que los delincuentes lo golpearan y lo asfixiaran al interior de su domicilio. El abogado indicó que fueron irresponsables las aseveraciones de las autoridades al manifestar que uno de los presuntos criminales convivía con él y que los móviles eran pasionales. Él era un hombre íntegro, por eso es que esas declaraciones irresponsables que lanzaron ayer diciendo que porque lo que dice el comandante en su declaración, no porque una de las personas capturadas dijo que sostenía una relación, automáticamente yo le dije, mi coronel, entonces vamos a creerle al bandido, vamos a ser partícipes de actos donde los bandidos dicen esto es así y a esos son los que le creemos, o también vamos a generalizar cuando dicen que la comunidad del anillo, vamos a generalizar, no. Aquí queremos es que se esclarezca y que se dé la claridad de los hechos, vuelvo y lo digo, lo que estamos viviendo es una situación de violencia, estamos ocupando el primer puesto en inseguridad como ciudad, ya tú no tienes descanso en Valledupar. Indicó que los seres queridos del profesional de la salud se mostraron indignados tras la versión oficial de la Policía Nacional, debido a que los sujetos se les encontró un computador portátil, propiedad de Suárez Infante. Los fascinerosos se vieron sorprendidos, no calcularon el tiempo, y es más, cuando los agarraron a ellos, los sorprenden con el maletín del computador que la noche anterior estábamos trabajando con él. Entonces, si tú te vas a ir, si tú sostienes una relación sentimental con otra persona, ¿por qué te vas a llevar un computador? ¿Por qué te vas a volar por una tapia con un maletín de un computador? Los presuntos homicidas fueron identificados como Nolvis José Murillo Murillo, natural de Caracas, Venezuela, de 19 años, supuesta pareja del médico asesinado, y Adrián Eduardo Garmendia Romero, de 19 años, natural de Caracas, también oriundo del vecino país. Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado y hurto. Los restos mortales del galeno permanecieron durante varias horas en cámara ardiente en las instalaciones de la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar y luego trasladado a San Roque de donde era natural. De lamentar esta pérdida irreparable como un ser humano, nosotros repudiamos y rechazamos este vil crimen que hicieron contra este médico que lo que hizo fue servir. Hoy, Ualfrán Suárez es una persona que podemos decir sin lugar a dudas que fue una de las personas como médico más preparadas para atender el tema financiero en salud en el Departamento del Cesar, y va a ser muy difícil reemplazarlo. Para nadie es un secreto que Bahía Upar está pasando por un mal momento en tema de seguridad y el llamado son las autoridades responsables por esto. Yo creo que las autoridades competentes deben ser más responsables y comprometidas con la seguridad de sus gobernadores. Mis aspiraciones al Consejo van con un solo fin, de generación de empleo, de los niños y la gente de la tercera edad, mejorar su condición de vida. Voy por la cultura, porque se está perdiendo mucho talento y el deporte, que también se está perdiendo mucho talento. Y voy a manejar la social, a mirar la salud de la gente y generación de empleo con las microempresas, porque tengo la experiencia de las microempresas. Y esto es, hay que darle a la gente las herramientas, el capital semilla para generación de empleo, que tengan un mejor vivir. A eso voy al Consejo y no más corrupción, porque denunciaré. ¡Gracias!